El alma del pastor con olor a oveja Bien de la tierra y bien de tierra adentro Olor a obrero, olor a chero y a mujer maltratada Olor a pueblo por liberar y por salvar Las alas del pastor con vuelo libre No estar atado a ningún poder le abrió los brazos Para volar, para nacer después de su muerte Sangre valiente, sangre decente que no morirá Sangre derramada por amor Sangre del martirio y la flor Sangre destinada a sembrar Memoria, justicia y paz Los asos del pastor junto a su puente pelo Cuidando los del lobo con piel de cordero Los que fomentan mano de obra barata y mal pagar Esos que vienen para humillar nuestra dignidad El oído del pastor junto al evangelio El otro oído para escuchar al pueblo Para salir a reclamar nuestros derechos No hay que parar, hay que seguir andando no más Sangre derramada por amor Sangre derramada por amor Sangre del martirio y la flor Sangre del martirio y la flor Sangre destinada a sembrar Memoria, justicia y paz Sangre del martirio y la flor Sangre de los martirios y hojanos Que han puesto el pecho a todas las balas De adentro y de afuera La de ayer de Lila, de Gabriel, Carlos y Huesenlao Sangre del barro y hay que seguir andando no más Sangre derramada por amor Sangre del martirio y la flor Sangre destinada a sembrar Memoria, justicia y paz Hay que seguir andando no más Hay que seguir andando no más Hay que seguir andando no más Cornfire, bosque, perduar Por favor, bosque, perdure Nos Essentially andando no más Las Gracias. Gracias.